¿Qué tal queridos amigos? Espero que anden muy bien. Bueno, estamos acá el día de hoy continuando con las reseñas a pedido y en esta ocasión ya después de un tiempo, como siempre, les vengo agradeciendo la paciencia. En estas últimas semanas estuve aumentando un poquito la velocidad en cuanto a lo que respecta a reseñas a pedido. Y hoy toca hablar de una banda tan interesante que, gracias al pedido que me hizo esta persona, decidí repasar toda su discografía. Me escuché todos los discos de esta banda y la pasé bomba, hermano, porque es un grupo que no te deja pata, no te deja gamba, como decimos por acá. Vos vas a escuchar un disco de esta banda y sabés que la vas a pasar bien. Y sorprendentemente es un grupo que, conforme fueron pasando los años, fue perfeccionando cada vez más su sonido. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, damas y caballeros, que a la banda Threshold, un grupo británico de rock metal progresivo. Y el álbum que el señor Franco Rinaldi, a quien le mando un gran abrazo, nos pidió a través de un superchat muy generoso, fue March of Progress. March of Progress, el disco número 9 de la carrera de Threshold, que es interesante por varias razones y vamos a pasar a verlas. Carl Grum es el único fundador de la banda, guitarrista, y está también Richard West en teclados, que desde el Wounded Land, el primer álbum de Threshold, está aportando teclas y nunca se fue. Sin embargo, tuvo una linda rotación de vocalista Threshold, y se sorprenderán cuando les digo que Damian Wilson, el cantante que canta, valga la redundancia, en el disco del que voy a hablar ahora, March of Progress, fue quien cantó en el debut de la banda, y en el tercero, porque para el segundo disco entró Glyn Morgan, que es el vocalista que está actualmente en Threshold. Cantó el segundo disco, se fue, volvió el primero, después ese se fue, ese. Y bueno, desde el disco Clown hasta el álbum Death Reckoning, cantó el señor Andrew McDermott, que lamentablemente falleció, recientemente, en aquel momento había renunciado, y bueno, volvió Damian Wilson, para mí, más aceitado que nunca, ¿no? En este disco, realmente, el trabajo de Damian Wilson es muy superior a lo que yo lo había escuchado en el Wounded Land, que además ese disco puede ser como de lo más flojito que tiene Threshold en su discografía, es un álbum muy centrado en el rock sinfónico, de progresivo tiene poco y nada, y ojo con los aspectos progresivos de Threshold, porque este disco tiene un par de intrincaciones, pero no es, digamos, tan difícil de seguir lo que trabaja esta banda, es un rock bastante convencional hasta cierto punto, que nos permite disfrutar de canciones más rockeras que complejas, más sentidas que dificultosas, ¿no? Es como yo lo describiría, ¿no? La verdad que hay grandes trabajos de esta banda en los 2000, les recomiendo puntualmente que chequen, bueno, del 2002, Critical Mass, buenísimo, Subsurface, Dead Reckoning, que es un disco interesante, les pintó meter unas voces de Dan Suano guturales, para mí no sé si es un gran acierto eso, pero bueno, Marchos Progres es el disco que nos trae a hablar acá el día de hoy, es un álbum de 10 canciones, una hora y 10 minutos, desde las canciones que abren, que para mí son las más rockeras y lineales, pero en el buen sentido, hasta temas más épicos, largueros, de 8 a 10 minutos, que Threshold siempre trabaja muy bien, con más intrincaciones, pero es muy interesante esa dualidad, porque Ash is, por ejemplo, una de las mejores canciones del disco, tiene un estribillo totalmente ganchero, Time after time, we believe in better, como que las voces tienen una suerte de base que les hace la banca, un filtro, unas notas más graves, la presencia de todos los instrumentos, la producción es espectacular, el sonido de batería es totalmente cristalino, se distingue absolutamente todo lo que está sonando, es una total belleza. El segundo tema, hay como unos efectos medio robóticos, porque también un poco la temática del disco es medio distópica, de hecho, se llama El regreso de la policía del pensamiento, eso te tira vibras orwellianas instantáneamente, y bueno, la segunda canción, por ejemplo, dice, déjenme que les busco la frase, porque esto es totalmente crudo y en directo, pero bueno, habla de rebelarse contra la tecnología, y cosas por el estilo. Gran canción, mucho groove también, este es un disco con mucho groove de threshold también. Las baterías, digo, hay muy lindos arreglos en varias canciones, por ejemplo, en Don't Look Down tenemos un feel de batería zarpado, llegando al final, pero zarpado, pero normalmente la bata de Johan James es muy lineal en los temas más rockeros, y en cortes que juguetean un poco más con lo progresivo, como The Hours, o como Staring at the Sun, o Colophon, que Colophon es un tema súper variopinto. Hay temas que arrancan medio pro y luego se ponen más metaleros, con hasta riffs, incluso medio thrashers en algunos momentos, que es muy típico de la carrera de threshold, de esto también. Y si hay algo que por ahí les falta a este álbum, habiendo repasado un poco la carrera de threshold, es, tiene muy lindas baladas threshold, sobre todo en los noventas, que, repito, para mí es a nivel composición general, tal vez la época menos interesante de ellos, y aún así hay buenas cosas, pero lo que más se le acerca una balada, por ahí podría ser That's Why We Came, tiene sus aspectos más como sentimentales, más melositos, pero bueno, y si yo me tuviera que quedar con una canción de este disco, es The Hours, es una salvajada. Lo que sigue en The Hours, en la estrofa, siempre se me hace como que está muy rígido el high-hat, siento que le está pegando así, necesita soltar un poquito más la muñeca, que no sé por qué no lo hace, porque el batero se suelta hasta, está en pelotas en este disco, ¿no? Fire against the hour, y encima las armonías que deciden usar, o sea, meten algunos acordes aumentadas, disminuidas, ¿no? Yo no soy un erudito en el tema, pero te das cuenta que también, dentro de la simpleza que te plantea la estructura de la canción de threshold, se meten algunas minucias armónicas bastante interesantes. Coda es una canción que no me mata, está buena, y The Rubicon es un muy lindo tema para cerrar, pero yo creo que es un peli largo, pero honestamente, amigo, este disco, se ha comparado mucho esta banda con Dream Theater, Threshold, de hecho, si se fijan en la enciclopedia Metallum, la primera banda que aparece es Dream Theater, después aparece Sinfonía, banda en plazo lo podría entender un poquito más, Star One, sí, ahí también, de hecho, el señor Damian Wilson ha colaborado con Star One, él también cantó con Rick Wakeman de Yes, ¿no? O sea, la verdad que todos músicos muy experimentados, ya para esta altura de la carrera de Threshold, y sí me parece que definitivamente es uno de los mejores discos de la carrera de Threshold, lo que vendría después, o sea, hay enormes discos, Legends of the Shires es un discazo for the journey, es buenísimo, ah, y hay temas, por ejemplo, yo antes de descubrir a Threshold descubrí a Volbeat, ¿no? va a ser una comparación medio osada para algunos, pero en un corte, cuando se pone a medio como a rapear de Damian, que canta, no me acuerdo cómo era, pero se hace tan, tan, taca, taca, y tiene un registro muy similar al de Michael Paulsen de Volbeat, eso se me hizo bastante, bastante curioso, pero bueno, obviamente, digo, yo luego dije, ah, este Damian Wilson viene cantando desde mucho más atrás, pero hagan el ejercicio, fíjense cómo canta Damian Wilson en el Wounded Land, y en el Extinct Instinct, ah, Dios, Extinct Instinct, y van a ver que hay una notablísima mejora, y creo que desde todos los años donde él estuvo participando con otros proyectos, también cantó con algunas cosas para Aerion, creo que un tributo a Maiden, bueno, varias cosas, la verdad que este disco es muy disfrutable, y yo creo que es uno de esos álbumes que trasciende al progresivo, incluso, y que también se presta como algo muy disfrutable para aquellos fanáticos, o para aquellos no fanáticos del progresivo, incluso, así que, Grand Disco yo le voy a poner un 8.5 sobre 10, a March of Pro, es un disco muy disfrutable, realmente, muy piola, bueno, si lo han escuchado, coméntenme qué les parece, si no, escúchenlo, se los recomiendo, gracias una vez más a Franco por hacer este pedido, recuerden que si quieren que se reseñe un álbum de su preferencia, lo pueden hacer a través de la realización de un superchat generoso, a partir de 20 dólares, para que hablemos del disco que ustedes quieran, les mando un fuerte abrazo, y nos vemos la próxima, chau, chau, hasta luego.